Bueno, el artista está diciendo en Hipopor un diablo para que lo trabajemos después en este taller de patrimonio inmaterial con los diálogos de silencio. Primer paso para declarar patrimonio inmaterial a los diablitos es este taller con la comunidad. Aquí la mayoría han sido diablos. ¿Y cómo quedó esta figura aquí? ¿Ya ha terminado Nisa? Voy a hacer la mía. ¿Sí? ¿Va a hacer la tuya? Ya Jacinta terminó de rato allá en la primera mesa. ¿Sí? ¿Ese fue el nombre que le pusimos? ¿Ella nos mandaba? ¿Qué es esto? Esa es la cascada, ¿no? Que le doy a la Jacinta. ¿Lo ven? No, son muñequitos. ¿Y Miguel que le decida que tenía que quedar el primer diablo y último diablo? ¿Cuántos grupos tenías que alquilabas? ¿Cuántos grupos tenías que alquilabas? ¿Cuántos grupos tenías que alquilabas? ¿Cuántos grupos tenías que alquilabas?